¿Qué es el primer encuentro sobre políticas públicas? No es posible hablar de políticas públicas de igualdad si no hablamos de feminismo, porque las políticas públicas existen porque hay un feminismo que tiene mucha historia, que tiene tres siglos detrás y en esos tres siglos ha hecho muchas conquistas. Tenemos más de tres siglos de historia detrás, lo decimos muchas veces, pero es una verdad, no es un juicio de valor, es un juicio de hecho. Es históricamente bastante inédito que un movimiento social no solamente tenga más de tres siglos de historia, sino que encima siga creciendo. Las feministas tenemos pasado, las feministas tenemos historia y por lo tanto tenemos la posibilidad de construir, tenemos la legitimidad que nos proporciona el pasado y que nos pone en condiciones de construir un proyecto para el futuro. Yo creo que uno de los retos fundamentales que tiene el feminismo del siglo XXI es volver a recuperar un espacio que es propio, la necesidad de recuperar lo que significan las políticas feministas. Las políticas feministas están orientadas a desactivar todos aquellos espacios que colocan a las mujeres en posiciones de subordinación. Las políticas feministas están orientadas a desactivar todos aquellos espacios que se hagan a las mujeres en posiciones de subordinación. Las políticas feministas están orientadas a las mujeres en posiciones de subordinación. Las políticas feministas están orientadas a desactivar todos aquellos que le dan